Escuela de Emprendedores FEBAN Colombia El 2020 fue un año que marcará la historia del mundo. La palabra reinvención apareció constantemente. La crisis sanitaria motivó a las personas a pensar de manera distinta, a soñar y, lo más importante, a crecer. Y fue justo en ese año, 2020, cuando en FEBAN Colombia lanzamos la Escuela de Emprendedores, un programa de formación desarrollado para preparar a los asociados y a sus familias en sus proyectos de emprendimiento. Un programa que llegó en un momento crucial para la sociedad, un momento de cambio de pensamiento, de innovación y de creatividad. Informe de resultados. Escuela de Emprendedores FEBAN Colombia En el mes de agosto de 2020, lanzamos la primera convocatoria a la escuela, donde recibimos la inscripción de 117 emprendedores correspondientes a 75 asociados y 42 acompañantes, recaudando por inscripciones un total de 6 millones de pesos, valor que fue invertido en incentivos. FEBAN Colombia destinó la suma de 35 millones de pesos. Este monto se distribuyó en la administración y acompañamiento del programa por parte de la Fundación COOMEBA. El diseño y desarrollo de la campaña de comunicación y el sorteo de premios en la terminación de cada módulo, como motivación para los emprendedores inscritos. Durante este proceso de formación, los emprendedores han recibido capacitación dividida en distintos módulos. Módulo 1. Identificación y desarrollo de competencias. Módulo 2. Diseña y emprende. Módulo 3. Marketing digital. Todos estos módulos han sido diseñados por expertos para identificar las cualidades de cada emprendedor, validar las ideas de negocio, aprender a diseñar planes de mercadeo, operativos, financieros, administrativos y comerciales, y a conocer los aspectos legales más relevantes para la creación de una empresa. Módulo 3. Al cierre de cada módulo, realizamos el sorteo de tablets, computadores portátiles y patinetas eléctricas, impulsando así a los emprendedores a avanzar en el proceso de formación. En el primer módulo, las beneficiadas fueron las asociadas Sandra Milena Campo Castro, de Medellín, y Kelis Karina Quintero Díaz, en Valledupar. Para el segundo módulo, se beneficiaron la asociada Sandra Milena Silva Melo y Mariana Devia Incapié, hija de nuestro asociado Nixon Devia, en la ciudad de Bogotá. Al finalizar el tercer módulo, las ganadoras fueron Laura Sofía Cárdenas Patiño, de Manizales, y Windy Lorena Ordóñez, en Madrid, Cundinamarca. Buenas noches, mi nombre es Sandra Silva, soy afiliada a FEDO en Colombia. En este momento estoy tomando el curso de emprendimiento que está dando el fondo junto con Comeo. Este curso ha sido muy importante para las personas que tenemos una idea de negocio o para las personas que ya tienen su negocio en funcionamiento. Ha sido de gran importancia para nosotros porque a través de este hemos aterrizado mucho las ideas de negocio. El fondo, con este curso, me ha abierto más lamento a tener más ideas. Toda la asesoría que hemos recibido de Pablo ha sido demasiado interesante. Los invitados que hemos tenido nos ha aportado mucho, mucho valor para cualquier idea de desarrollo que tengamos actualmente. Nuestro emprendimiento se llama Eulalio Bocaditos Gourmet. Entonces le voy a dar paso a mi esposo para que les cuente un poco de qué se trata. Buenas noches. La idea de nuestro negocio es introducir en Colombia un pasabocas, un pasabocas poco conocido en estas latitudes porque su origen es francés y español y ha tenido poca vocación internacional. Mi nombre es Julián Arango, ingeniero biomédico del ITM. Hoy estoy en compañía de mi papá. La idea de negocio que nosotros deseamos desarrollar e implementar es el diseño e implementación de una ruta integral para pacientes con un nivel de amputación trasremoral. La Escuela de Emprendedores PEBAN Colombia ha tenido un nivel de satisfacción del 95%, nivel que medimos con encuestas realizadas al cierre de cada módulo. En estas, medimos el nivel de profundidad de cada tema, los facilitadores y la logística del programa en general. Hola, soy Laura Sofía y agradezco al Fondo de Empleados por esta oportunidad que nos ha dado de participar en tan excelente curso. Felicito a su vez a cada uno de los facilitadores por su profesionalismo, pues a través de las diferentes técnicas, metodologías y lecciones podemos cristalizar nuestras ideas de negocio. Llevo a PEBAN Colombia 23 años, la mayoría de ellos afiliada al Fondo de Empleados PEBAN Colombia, recibiendo muchos beneficios, como créditos, convenios y hoy el curso de emprendedores, que llevó a la acción mi sueño. Muchas gracias, FEBAN Colombia. Hacer parte del Fondo ha significado para nosotros durante este tiempo disfrutar de los beneficios y convenios que ellos nos brindan. Uno de esos es hacer parte de este seminario. Ok, con todo ello, ¿qué nos ha cambiado este programa Aprender Emprendas? Nos ha cambiado bastante en el método que utilizamos de crecimiento, de fortalecer nuestras ideas y también de hacer nuestro contenido mucho más potencial para llegar a mucha gente. De verdad, mil gracias. Hola, hoy quiero dar gracias a PEBAN Colombia y a todo el equipo de Escuela de Emprendedores por esta grata experiencia de aprendizaje, la cual superó mis expectativas. Nuestra panadería, pastelería y restaurante ha evolucionado mucho, gracias al esfuerzo y sobre todo al conocimiento adquirido. Los invito para que continúen con sus emprendimientos y se capaciten para poder adquirir grandes logros. Un abrazo. En el 2021, seguimos creyendo que emprender está en el camino para el desarrollo y el crecimiento de la sociedad. Queremos que muchos más asociados se beneficien de este programa. PEBAN Colombia Construyendo oportunidades para nuestros asociados.